Financiera del IMSO Hola, ¿qué tal? Gracias por vernos en Zona Franca, el programa de www.diariopresencia.com, el diario digital de Coatzacoalcos. Pues hoy es viernes, viernes 22 de octubre, en la semana 43, ya fin de semana, cuando llevamos transcurrido 295 días y nos quedan por transcurrir 70 días. Pues bien, hay temas muy interesantes en la agenda política y social del municipio de Coatzacoalcos. Pero hay un asunto que llamó mucho la atención al inicio de semana, una nota que leímos en la portada del periódico El Liberal, cuando da a conocer que el tesorero del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Rafael Anaya, enfermo. Y dice el sumario, se encuentra muy enfermo el tesorero municipal, Rafael Anaya Mortera. Por ello, desde hace varios días no se le ve en sus oficinas de tesorería. Ya en la página 4, la reportera Talía Santiago Mendoza, pues hace referencia a que posiblemente haya adquirido algún virus en los recorridos que realizó con la alcaldesa Angelita Pulido en las colonias que resultaron afectadas por las inundaciones. Pero también precisa o especula. Mientras tanto, las llamadas telefónicas y las filas de proveedores y acreedores del ayuntamiento se multiplican todos los días, preocupados y desesperados al no obtener respuesta alguna sobre la liquidación de sus factores. Pues vaya que es una enfermedad muy oportuna la del tesorero. ¿Cómo la ves, Mucio, este asunto? Pues mira, Roberto, Mario, conociendo a los políticos, o sea, yo me permito dudar, o sea, me permitiría ser suspicaz y también suponer que la oportunidad de la enfermedad le permite evadir responsabilidades. Luis Rafael Anaya Mortera es un experto en asuntos financieros, pero no es lo mismo manejar una empresa propia, como ha sido la Peña Fiel, algunas otras firmas cerveceras también que él ha tenido bajo su control, que manejar un ayuntamiento. Ya en otros tiempos él ya fue tesorero municipal. Hoy es una situación inédita, crecen las deudas, la contratación de créditos. El crédito es lo de menos, el crédito si se maneja bien no causa un daño económico, pero lo que está sucediendo, por ejemplo, en este momento, el que no aparezca Luis Rafael Anaya y que se le dé también preponderancia en ciertos medios de comunicación, en ese caso el liberal, exacerbando el estado de salud de él, casi casi justificándolo, pues yo me permitiría dudarlo, que si realmente Luis Rafael Anaya está enfermo, o es simplemente una salida, una excusa, para no dar la cara ante los graves problemas que hay. Muchísimos proveedores, como dice la nota, están haciendo fila todos los días para ver si les van a pagar sus facturas, que se den por muertos. La verdad es que los recursos que le quedan al ayuntamiento, que los que se están tramitando van a ser para pagar únicamente los aguinaldos, los salarios de los trabajadores y obviamente el bono, que ese sí se lo tienen que cumplir a los regidores, porque ahora sí que es su indemnización por los servicios prestados al ayuntamiento y a los habitantes de Coatzacoalcos. Fíjate, Mucio, Mario, que también tenemos el dato de que no han hecho la declaratoria para desastre de Coatzacoalcos, no hay papelería, Mario. ¿Cómo ves? Sin duda alguna yo creo que esta enfermedad le vino como anillo al dedo al tesorero municipal, sobre todo cuando los cuestionamientos por la falta de recursos económicos hacia el municipio, pues se encontraban más que nunca sobresalientes. Nos dieron a conocer hace unos días la deuda que mantiene del mes de septiembre con Comisión Federal de Electricidad, en cuanto al umbrado público, nada más han aportado un abono, sin embargo esa deuda aún se mantiene, pero el tesorero enfermado. Sí, fíjate que hay una situación ahí bastante delicada, bastante delicada, y finalmente lo que a mí aquí me queda, que vaya hasta el tesorero de Jasol, Angelita Pulito, y bien a la alcaldesa, pues ¿quién le puede reclamar algo realmente? Ella no, de hecho yo diría que no tiene culpa, o sea vino, su única culpa sería haber agarrado la papa caliente, ¿sí? Pero ni eso, porque nadie da la cara por eso. No, y en todo caso, pues ¿quién la metió en ese brete? Un brete político en el cual se enfrenta a la falta de recursos, a la falta de un apoyo político, y ella tiene que enfrentar la presión de una opinión pública por un lado, que quiere saber qué está pasando, y también enfrentar a todas estas gentes, sea contratistas, prestadores de servicios, proveedores, que de una u otra forma cubrieron y cumplieron su parte, que era suministrarse, suministrarle algún servicio o alguna obra al ayuntamiento y no se lo dan. Pero hoy, la graciosa huida, Marcelo se fue como alcalde, Luis Rafael Anaya está enfermo, y veremos a más funcionarios enfermarse también al punto de que nadie le va a echar la mano a la alcaldesa ante esta situación. Y creo, vaya, que también, hablando de esta enfermedad muy oportuna, cuando está reciente el cuestionamiento y la polémica en torno a la obra de la sexta etapa del malecón costero, que todavía no se aclara, no se aclara bien qué es lo que va a pasar con el responsable de esta obra, y ahí como que el apellido Anaya suena muy fuerte, suena muy fuerte y bueno, pues habrá que estar muy pendiente, claro que estaremos muy pendientes, como es nuestro deber periodístico hacerlo, en relación a este tema, ya lo leerán ustedes en las notas de www.diariopresencia.com. Nada más te comento algo, sé que en la obra del malecón van a tener que, de sus recursos propios, van a tener que pagarla esta familia Anaya, Marco Antonio Anaya y los que están detrás de la compañía Procore, tendrán, hay una instrucción política de que paguen los daños, pero parece ser que el problema no está nada más en el tramo que se derrumbó, sino en todo el malecón, en toda la sexta etapa, y eso dejaría prácticamente inservible todo ese, de esa parte hay que volver a hacer la obra totalmente. De hecho el malecón de Coatzacoalcos es un gran y muy extenso monumento a la corrupción de los políticos de Coatzacoalcos. Ahí queda eso, síganos en www.diariopresencia.com, el diario digital de Coatzacoalcos, y claro, en este programa Zona Franca. Vamos al próximo segmento, vamos a hablar de la ingobernabilidad que hay en Coatzacoalcos hoy en día. Zona Franca Zona Franca Zona Franca